En esta oportunidad y como lo habíamos anunciado, tenemos la gratísima presencia en nuestro estudio de Yuri, la popular intérprete de México. Muy buenas noches Yuri. Buenas noches Jorge, de verdad me siento muy contenta de estar en tu lindo programa y de saludar pues a toda la linda gente que me ha apoyado hasta ahorita y me siento muy contenta de estar de nuevo aquí en Colombia. Estamos emocionados de contar una vez más con la presencia de Yuri en nuestro estudio, el año pasado tuvimos el placer de presentarles a ustedes algunas canciones de Yuri que fueron aceptadas por todo el público de Colombia. ¿Se enteró Yuri? Sí, 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 claro, cómo no, pero como este segundo viaje está más firme, la gente ya me conoce más, la gente me quiere más y bueno, que eso me agrada. Todo el mundo está a la expectativa de la actuación esta noche de Yuri en nuestro programa. Y me queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti, sí, sí. Para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera, que sueño sí, para enamorarme. Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera. Un te quiero, te quiero, y aunque no quieras, sin querer no piense en mí. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera, que importa sí, para enamorarme. Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Déjame amarte, como si el amor te quiera, y aunque no quiera, sin quererlo piense en mí. ¿Qué importa sí, para enamorarme? Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, para ti, para mí. La, 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 la... La 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 la